Muy buenas gente y sed bienvenidos a The Rail Valley Overhauled Y bueno pues estamos aquí de nuevo en The Rail Valley, en la estación donde dejamos en el capítulo anterior en Fun Factory and Town, nos vamos a ir hacia Harbour and Town, hacia aquí abajo otra vez de nuevo y ha habido una actualización del juego y nos han colocado el control de mando múltiple chicos, si, si, si ya podemos gestionar las X locomotoras que llevemos sin tener que estar pasando de locomotora a locomotora sin jugarnos la vida para controlar ambas, así que vamos a ir metiendo esto para ir preparando el trabajete ahí está, muy bien creo que he cogido todo, la C2, vale, está bien he estado preparándolo, A1S, perfecto, vale y como veis ya tenemos aquí ambas locomotoras y hemos enganchado ambos vagones bueno, convoyes, ahí está en la C2O que era este de aquí y este de la A1S que está ahí en ese otro lado vale, una de las cosas que han metido es la gestión y es unir este cable con este otro y así ya tendríamos gestionadas ambas locomotoras eso sí, el arranque, al ser esto manual, pues hay que arrancarlas manualmente pero bueno ahí está, una arrancada vamos a ir a la otra como veis no las arrancan las dos a la vez y ahora quito el freno me ha dado el hino de esta locomotora y como veréis aquí también habrá bajado el freno ahí está ponemos inversor marcha adelante aceleramos y nos vamos a la siguiente para ver que la palanca de aceleración está en posición correcta vamos a ver, un segundito que miramos a ver si esté bien aj, odio esto vale, nos vamos bien perfecto así que madre mía que me confundo de teclas así que vamos bien por ese lado bueno pues como digo ya no tenemos que estar pasando de una locomotora a otra por una parte está bien, por otra no tan bien porque las dos se calentarán al mismo tiempo y eso pues ya no hace tanta gracia ¿verdad? pero bueno, tenemos que subir a 30 tenemos cuesta arriba que eso es lo malo porque claro, así podemos gestionar una y otra pero bueno a ver por cierto el juego en el juego creo que me ha costado 30.000 no sé si han sido 20.000 o 30.000 lo que ha sido la licencia porque esto va por licencias ya sabéis aquí todo es bromas cero todo es pagando ah ya lo bestia vamos a meter calor y candela vamos a darle esto aunque no sé si serviría de algo bueno, parece que hace que suba un pelín menos la temperatura pero bueno bien, vamos a pasar por la zona, ya sabéis esta zonita pues un poco complicada no podemos pasar de 50 pero bueno, no hay mayor problema parece que allá arriba llega la zona de de llano, por así decirlo sería a partir de aquí yo creo y bueno pues fijaros nuestro tren que aunque no podemos transportar porque todavía que son otros 20.000 pavos no puedo transportar vehículos de longitud vamos a ponerlo así de longitud 2 es decir, un tren como este no lo podría transportar pero uniendo 2 de longitud 1 pues me puedo llevar un longitud 2 porque no tenemos licencia obviamente pero bueno que son otros 20.000 pavos y la verdad es que mola como digo, este juego pues lo están actualizando cada 2 por 3 van a un buen ritmo las actualizaciones de una en una cosa que es de agradecer porque así no te meten 7.000 actualizaciones en un parche y luego te la lían que se rompa y demás vamos allá a tirar y ahora lo bueno que tiene esto es que aceleras con los dos y las dos dan potencia ya veis que cuando fuimos por el otro lado cuando íbamos por independizadas fijaros que guapo, eh chicos nuestro trenazo grande, eh madre mía a ver velocidad 60 pues no parecía que tuviese tanta potencia o como que le costaba algo más pero bueno como digo pues van poco a poco la siguiente actualización que van a sacar será para la locomotora de vapor la van a mejorar improvements como ellos dicen otra escalada hacia arriba venga con lo cual pues oye está está bastante bastante bien luego ya entrará creo que lo siguiente si consiguen a 100.000 puntos para la comunidad será para meter mods para permitir meter mods y luego lo siguiente si mal no recuerdo vamos a esperar un segundo vamos a mirar a ver dónde está marcando que tenemos que ir hacia la derecha aquí nos marcaba esta vamos a decelerar un poquito tampoco quiero que se ponga cal en torras ambas locomotoras a ver porque ahí marcaba la de cambio de agujas vamos a ver con cuidado a ver si vemos hacia dónde está marcando tenemos que ir hacia la derecha perfecto tenemos que ir hacia la derecha ¿verdad? efectivamente sí porque si no nos vamos a ir para Cuenca bueno realmente luego también podríamos ir por el otro lado por aquí pues daremos bueno espérate bueno ya tardé porque si no decía ir por aquí que nunca hemos ido bueno creo que creo que ya fuimos por aquí la otra vez ¿no? no me acuerdo la verdad bueno a lo que iba eso en la siguiente si consiguen 100.000 puntos de comunidad pues que se suscriba la gente en su canal en Discord etcétera etcétera pues lo que me voy a hacer es sacar eso lo de los mods si no lo tienen planificado pero digamos que lo adelantarían un poco luego también está para él lo diría para modificar el mundo el Word Editor también está que está también para caer no sé si es la siguiente o la siguiente ciclo de día y noche creo que eso es la siguiente y luego ya vendría lo que es la electrificación y demás bueno chicos pues la verdad es que el juego cada vez poquito a poquito va mejorando bastante es lo que me gusta que por lo menos lo que son los desarrolladores pues eso van pasito a pasito una cosa una actualización no 50.000 cosas 50.000 no sé si me entendéis que no se ponen a hacer pues el tonto digamos vamos a meter todo esto en una actualización y luego la líen así que van de una en una en principio todo lo que meten no hay ningún bug o muy pocos bugs o yo por lo menos al menos yo no he sufrido ningún bug afortunadamente con lo cual es de muy muy agradecer que lo revisen bastante bien estamos cogiendo bastante velocidad chicos no podemos pasar de 60 así que a ver madre mía tengo la garganta chicos hubo varios días con una pequeña carraspera vamos a tirar un poquito de freno magdaleno vamos a bajar un poquito más a ver mantiene velocidad un poquito menos vale y se mantiene diría yo que podría estar pillando algo de velocidad pero bueno se va pillando algo pero bueno tampoco es nada del otro mundo no podemos pasar de 60 hasta aquí y a partir de aquí pues podemos pasar de 60 así que epa que me confundo de tecla fuera freno magdaleno y a seguir millas chicos vamos a tener una curva no muy cerrada diría yo 60 en llano así que no debería de pillar mucha velocidad a menos que sea falso llano opuesto abajo que es lo que parece que es chicos así que vamos a tirar un poquito de freno soltamos un pelín de freno ahí vale para que vaya más o menos bien tirado vale 70 pero tenemos aquí el cambio de agujas en breve así que no voy a acelerar lo que sí pues quizás soltar el freno para que el tren siga cogiendo inercia no tenemos que bajar a 50 raudos y veloces y vamos a ver dónde tenemos que tirar tenemos que tirar hacia la derecha ahí está marcando de frente así que hacia la derecha muy bien ahí está ¿verdad? perfecto tenemos luego otro cambio de agujas que a ver si los mantiene yo creo que es una cosa que cuando que resetea el juego según va cargando no almacena el estado de las agujas lo cual pues bueno es un poco putadilla pero bueno a ver qué se le va a hacer chicos vamos a meter otro punto más esta está suelta ¿verdad? sí perfecto 50 epa epa madre mía estoy cogiendo estas al revés para esto donde marca recto ¿no? sí marca recto perfecto perfecto 120 chicos vaya que vamos ahí vamos pillando velocidad un toquecito más hay que vaya cogiendo velocidad a ver un toquecito más ostras ya le cuesta bueno ya seguir viajes vale 80-60 así que sin más que vaya cogiendo velocidad el tren y bueno pues terraplena ahí mola un huevo pues yo la verdad es que estoy deseando de que salga ya sobre todo el editor a ver si si lo sacan pronto y deciden adelantarlo molaría eso sí que molaría y bastante chicos que sacas el editor porque no veáis las ganas que tengo de poder montar un mapa y crearme pues mis propias rutas ciudades y todo ese rollo que bueno a ver ciudades y demás que son cuatro casas lo que tiene el juego tampoco tiene nada del otro mundo pero joder da el pego dentro lo que cabe pero sobre todo por montar yo mi propio mapa y demás ya sabéis que luego lo que son los los viajes lo que es el envío de mercancías eso lo hace dinámicamente el juego lo que tengas pues la ciudad genera unas cosas pero requiere otras la granja genera cosas que requieren las ciudades las minas requieren una una fábrica de acero etcétera etcétera y eso pues oye mola mola que te cagas de momento esto no corre mucho supongo que estaremos una especie de falsete llanete diría yo porque ahora es como que no coge velocidad y eso que está a potencia buena si le meto más va patinando las ruedas tampoco es plan pero incluso está tambaleando la aguja como diciendo no sé si subir o bajar si os gusta este juego yo la verdad es que si que os recomendaría el juego porque es una auténtica pasada mira mira ahí como tira humillo del diésel y la verdad es que te lo pasas bastante bastante bien sobre todo yo creo que mejor nos lo pasaremos aparte de conducir los trenes y demás será cuando puedas tener editor de mundos o de mapas y sobre todo cuando se permita haya tráfico de la guía que eso ya será la repa nocha y que se pueda jugar en multiplayer que eso es de lo último que van a dejar de las actualizaciones porque han dicho que yo creo que es mejor así que lo que lo hagan así no estaría mal la verdad las cosas como son mejor no forzar y que terminen todo bien y que luego ya programen lo que sería el multiplayer vale parece como que está bajando la agujilla o se mantiene yo creo que ahí anda subir no sube vale está como bajando y eso que está en potencia 3 pues algún cambio lo han hecho a esta locomotora y eso no me he fijado si tenían si han hecho algún cambio a la locomotora o funciona lo del fan este no lo tiene vamos a ver como está pues está igual vamos a presentarla aquí el fan no se vea de mucho pero bueno pues igual ahora sí que sirve sobre todo porque ahora vamos con el morro hacia adelante aunque la de atrás pues está muy pegada a nuestro su morro con nuestro culo pero en teoría por aquí debería de estar entrando aire refrescando el bloque motor estaría guapo que se pudiese abrir esto del tren aunque a esta pues obviamente le entraría menos porque una de las rejillas la parte frontal está prácticamente tapada por nuestro nuestro tren pero bueno sí que va bajando mantenemos más o menos ahí la velocidad la perdemos un poquito pero lo que es la temperatura que es lo más importante está bajando así que perfecto aunque aquí estamos perdiendo con más un poquito más de intensidad ya os digo al final esto tiene lo que es los típicos falsos llanos que parece llano pero que no lo es claro al final pues oye le cuesta le cuesta la locomotora como es obvio ¿no? y lo que os digo lo que os decía pues eso que si os gusta este juego y estáis dudando de pillarlo o no yo os recomiendo que a ver al final sí que luego es un poco repetitivo de momento lo que son las misiones los trabajos pues básicamente es de punto A punto B este juego se marcha en eso pero bueno es repetitivo hasta cierto punto pero luego ya os digo si no lo que inspire ahora yo esperaría que saliese el editor de mundo y luego al tráfico de la IA porque ya le da ese plus que aunque sea mover el tráfico de vagones de un punto A o un punto B pues como el train simulator el train sigo gordos y demás ya con eso de tener tráfico pues al final siempre te da algo más verdad pues tener que parar porque tienes un tren delante etcétera etcétera creo que iban a sacar o sacar un mapa diferente para cuando haya la IA porque este mapa no está pensado para eso esto es prácticamente todo el rato es vía única y si encuentras un tren de frente pues a ver que tiene marcha atrás ostras tenemos puesta arriba chicos tenemos puesta arriba eso no me gusta así que vamos a meterle otro toque para ganar potencia un poquito y ganar velocidad aunque obviamente pues iremos sobrecalentando el motor pero bueno por lo menos vamos a ver si podemos llegar aunque yo prefiero que queréis que os diga el modo manual la conducción manual porque ahora mismo esta podríamos pararla la otra podríamos seguir porque la otra no debería de estar tan grillada pero sí que es verdad que maneja algo mejor la velocidad vale vamos a ir de frente perfecto vale sí claro estamos en la estación de Steam 1000 ahora sigue chupando del bote Carrasco vamos a ver vaya bajando quizás no sería mala idea reducir a 30 sí vamos a reducir un poquito a 30 la velocidad porque vamos a entrar en la estación y no es buena idea así se va refrescando un poquito verdad nuestras locomotoras y nosotros seguimos delante y eso es lo bueno que por mucho que dejen los cambios de agujas mal puestos pues al final el juego resetea las agujas y te deja paso en la vía libre con lo cual eso está muy bien pero ya os digo cuando pase lo de la IA y demás pues a saber y claro si solo tienes una vía como este mapa pues lógico que tendrás que hacer un mapa nuevo que eso es lo que lo que han comentado o por lo menos eso es lo que creo que han comentado y que van a hacer un mapa totalmente nuevo de todas formas con este modificar zonas de rebase y demás incluso en algunos sitios tendría doble pues tampoco tendría mayor problema estamos perdiendo bastante velocidad pero bueno de momento lo dejaremos así pues para que vaya bajando temperatura y luego ya pegaremos un acelerón y de 30 no podemos pasar en esta estación así que perfecto bien tenemos más cambios de agujas un poquito más adelante para ir al a la farmacia a la granja y al oil wheel a ver si algún día hacemos alguna liada más vale aceleramos al punto 3 ostras 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 frena de emergencia que nos vamos para Cuenca que nos vamos para Cuenca que nos vamos para Cuenca cago en la mar cago en la mar chicos ahí en la vía estamos bien enterrada vamos a estirar solo un poquito para atrás tampoco nos hemos pasado mucho pero algo nos hemos pasado bueno consumo ahí está hemos tenido un buen consumo vale aquí está vamos a pasar bien ahí ahora sí que podemos bajar sin ningún peligro porque el tren no se va y mucho más lejos aquí está Cuenca tal que os digo que ya habéis visto antes así que perfecto venga soltamos amarras y aceleramos el tren suave exactamente suave suave tenemos zona llana aunque ya sabéis que de llana pues luego va a tener poco porque el Harbour and Town en nuestro sentido va a ser pues completamente cuesta arriba así que habrá que ir con cuidado chicos ahí va nuestro tren fijaros más largo más largo que un día sin pan no son muchas toneladas porque vamos son vagones de vacío son esta tiene 85 toneladas que veis que no pesa prácticamente nada y esta pesaba 2 así que más las locomotoras pues ponedle unas 200 toneladas 220 toneladas por locomotora más o menos vamos que no es que incluso una locomotora sola debería llevarlo sin mayor esfuerzo pero bueno vamos a meterle un toquecito más para que vaya cogiendo potencia que tenemos puesta arriba chicos que si no este tren se va a cagar por la pata abajo lo único malo que esperemos que la zona de ahí abajo aquí esté bien puesto para nuestro lado porque si no lo vamos a claro si como este cuesta arriba luego le va a costar arrancar al tren pero bueno seguimos cuesta arriba ya veis que le cuesta a la máquina pero al menos no sube tan bestialmente la temperatura eso sí el nivel de aceite está bajando como el de gasolina pero el de aceite también es un poco alarmante esto debe perder más aceite que la hostia pero bueno en fin lo vamos a hacer seguimos la cuesta arriba para ahí tenemos el cambio de agujas chicos hay que andar con mucho mucho atentos para ver dónde está marcando vale llegamos a zona llana ahí justo en teoría deberíamos de ir hacia la izquierda ¿no? creo que sí esperemos que no nos pasemos porque si no deberíamos de torcer hacia la izquierda exacto la vía que se desvía vale lo tenemos mal chicos lo tenemos mal vamos a arriesgarnos esto no lo hagáis en casa esto solo lo pueden hacer mega profesionales ahí está bueno un poco más falso que un euro de madera pero es por no parar porque estamos justo en 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 puesta arriba y si no luego para sacarlo el locomotor vamos a flipar en colores ya sabéis que no suelo suelo parar por delante pero bueno vamos a ver si vamos bien pues ya eso me faltaba luego ya las siguientes pues si vemos que no eso pues sí que pararemos porque ya en principio estamos en llano por lo cual pues arrancarlo con la locomotora pues sin más ¿no? pero bueno tampoco bueno iba una persona corriendo no creo que llegue a los 30 kilómetros por ahora si hubiese sido a 10 o así sí que podríamos haberlo hecho de esa forma tirándonos del tren y demás aunque yo no me arriesgaría la verdad las cosas como son vale se tiene una producción drástica de 100 a 70 en un volado vale está marcando a la izquierda que es para ese lado así que perfecto realmente podríamos ir por todos los lados pero mejor por aquí que es más corto vale vamos a bajar un punto la potencia que ya estamos en llano ahí está ya la podemos ver a nuestro tren haciendo el tic-tac y comiéndonos las ramas de los árboles por sacar la cabeza sin ver vale la temperatura empezará a bajar me imagino como antes o al menos eso espero y bueno pues vamos a una velocidad majilla el tiempo el tiempo pues 48 minutos 48 minutos los dos vamos a ver donde los tenemos que dejar mientras en la G5 en la D5 una en cada lado hay ¿cuántos cojones? venga y claro tendremos que llevar buena temperatura porque si no al ascender cuando lleguemos por la zona de montañosa que si mal no recuerdo va a ser prácticamente la entrada fijo lo que es esta parte de aquí fijo aquí creo que también no aquí creo que nos va a pillar cuesta abajo esto es ascenso fijísimo por aquí creo que empieza por aquí ¡epa! siempre me confundo de tecla vamos a tirar un poco de caña porque fijaros incluso estando en llano el tren pierde chicha pierde velocidad así que esto de llano lo que yo te diga vamos a coger velocidad cuidadines cuidadines que no queremos descarrilar de momento no hemos tenido ningún accidente ferroviario aquí ya grabaremos un vídeo no os preocupéis que sé que más de uno lo queréis en el que provoquemos accidentes ferroviarios no os preocupéis que tengo pensado hacer algún que otro accidente guapo guapo así que por eso no os digo no os preocupéis vamos a ver siguiente señal en teoría se debería más de ir ya no pero ya os digo que vamos a empezar las cuestas y vamos a tener un problema así que vamos a ver si soltando amarras vale perdemos algo de velocidad no mucha pero sobre todo vamos a enfriar los motores de las locomotoras pero si no vamos a tener un problema chicos un poco de paz ¿verdad? así venga mantenemos 40 que siga esto bajando la temperatura ahorramos así combustibles aceite de tela ¿eh? uff y el aceite vale 80 sin problema vamos a algo menos de 40 vamos a seguir manteniendo velocidades ahí vemos nuestro tren es la villa ¿eh? con el vagón de cola por delante porque así lo llevamos a todos los sitios con nosotros porque luego es un coñazo si lo pones atrás que tienes que ir donde estaban con los vagones atrás es un rollo de la hostia porque muchas veces luego nos tienes que dar la vuelta y uff da mucha pereza chicos vengamos a hacer el otro poquito más ahí a meterle calor y candela a los motores y nunca mejor dicho se van a poner otra vez a la temperatura del infierno pero bueno ya seguir cogiendo velocidad vamos a empezar ya la zona chunga no hace mucha gracia la verdad pero bueno es lo que hay y luego también con este parche que no lo he comentado creo aparte del multiple control unit ha mejorado la estabilidad un poquito se ve algo más fluido al menos esa es mi mi impresión no pega tantos tirones aunque ya llevan un tiempo que sobre todo era brutal los tirones que daban en las entradas y salidas de las estaciones y ahora y luego pues esa piedra está muy cerca bueno luego tenían algún que otro o daba algún que otro pequeño tirón sin más pero bueno y ahora estoy notando que cada vez tiene menos tirones hay una margarita ahí en medio de las vías supongo que sería una margarita o algo de eso vale tenemos que seguir de frente y luego ya básicamente la siguiente también hacia la izquierda o de frente no sé cómo lo encontrarán vale perfecto estamos llegando al cambio de agujas como digo de frente vamos a ver si vemos vale si a la derecha bueno vale de frente sería para el otro lado vale perfecto oh puesta abajo puesta abajo hemos ascendido no me lo puedo creer pues igual sí pues ahora vamos a dejar de acelerar que empieza a caer por inercia sí porque tela 50 chicos recordad 50 vamos a pegar ahí que me encanta el claxon y no podemos pasar de 50 así que vamos a tirar un poquito de freno magdaleno un poquito menos así que se vaya liberando 50 cuesta abajo y sin frenos chicos estaría guapo que no sé si estará ostras implantado los frenos el que se quemen los frenos porque imaginaros que tiráis de freno freno magdaleno y se quema el los frenos y os quedáis sin frenos eso molaría creo que no está implementado pero molaría la verdad eso ya sería la repanocha chicos la repanocha seguro que lo tienen pensado obviamente un simulador pues oye tiene que ser lo más real posible entiendo y molaría a mí la verdad es que me encantaría que tuviese eso que guapo el agua ahí lo de dios porque así si tiras mucho de freno pues ya sabéis lo que pasa que los quemas ya diez muy buenas vale cincuenta así que vamos a dejar que siga cogiendo velocidad en teoría estamos en llano eso creo me ha parecido ver antes la señal de llano pero como veis bueno igual yo diría que casi falso llano o cuesta o seguíamos estando cuesta abajo la verdad es que ni idea no me acuerdo si es llano ya veis que esto de llano tiene lo que yo de superman nada así que vale bueno pues estamos en la zona más crítica del recorrido aquí como nos pasemos de velocidad ya sabéis donde nos vamos ¿no? ahí abajo así que un cuidado chicos no nos pasemos de velocidad aquí las señales y la velocidad cambian cada dos minutos ostras a frenar a frenar a frenar y a frenar bien frena 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 por la gloria de tu madre nos hemos pasado de frenada pero prefiero eso a que se me caiga el tren porque hemos pasado a más velocidad y afortunadamente no ha pasado nada grave vamos a acelerar un poquito como digo no ha pasado nada grave pero íbamos casi a 60 y la señal era de 40 chicos eso poca broma volvemos a pasar por el río tenemos otro puentecito por ahí ahí está vale seguimos cuesta abajo vale entonces estábamos en llano si hay una señal que indica cuesta abajo es que estábamos en llano así que dejamos de acelerar que es tontería el propio tren ir acogiendo velocidad o una isla que guapo una casa ahí en medio barquito para llegar a las vías unas escaleritas una vía muerta y un tren mola vale estamos a nada y menos tenemos que ir a la izquierda a nada y menos quiero decir del cambio de agujas está a la izquierda ¿verdad? creo que sí creo que señala a la izquierda ostras cuidado cuidado que nos vamos de varetas vamos a ir a ver que nos marca si nos vamos a la izquierda 40 así que reduce reduce así así vete reduciendo tranquilamente bonito mío soltamos frenos que ya no nos hace falta vale ahí ya estamos en llano en teoría así que no debería de coger mucha velocidad el tren perfecto bueno pues ya estamos llegando chicos a Harbour and Town estamos al ladito al ladito suavecito suavecito vale es reflejo porque si no sería que está lleno de mierda el agua de mierda verde supongo que es radioactivo vale vamos a frenar un poquito no podemos pasar de 40 y en breve no podemos pasar de 30 bueno vamos a ver hemos dicho D5 y G vamos a ver si me acuerdo aquí está esto es Harbour and Town creo que es HB ¿no? si Harbour A vale vamos a ver D5 y G ¿no? D y G vamos a esperar un momentito vale la D y la G ostras pues a ver como nos lo apañamos chicos quizás mejor a la G primero pero con la cual es la G espérate que hemos cogido mal vale este es el primer vagón vale vale perfecto perfecto uff menos mal chicos que lo último que llevamos es el son los estos así que ni tan mal mira lo he cogido bien están un poquito aplicados los frenos vamos a desaplicarlos pero ya vamos a 30 así que no hay peligro de que descarrilemos a ver a ver que marca vale vale perfecto pues entonces dicho nos vamos a la G así que este nada la siguiente nada en la siguiente locomotoras diésel y de vapor ahí están ambas varias generaciones de locomotoras y la chiquitina esa no puede faltar chicos nuestra mimosa vale vale está marcando recto tenemos que ir para otro lado creo ¿no? a ver exacto está marcando recto así que vamos a tirar de freno Magdaleno así perfecto vamos a 10 más o menos así que ahora sí que podemos bajar ahí está como veis no va mucho más rápido que yo así que pegamos saltitos que es más falso que un euro de madera pero bueno es lo que hay por aquí vamos a ver hemos dicho que es en la G pues en teoría es esta vale ahí se va acercando poquito a poquito esta es la G en teoría vamos a ver sí y tenemos que llevarlo a la G 5 y de Italia así que de frente esto por aquí y aquí muy bien pues ahora está bien colocado ¿no? sí y sí vale bueno nos ha dado tiempo sin problema nos podíamos ir al bar y todo a tomarnos una cañita sin ningún problema así que vamos a acelerar un poquito el tren está suelto los frenos sí perfecto vale yo creo que a 20 perfecto bueno el consumo ha estado tochete pero hemos ido de norte de norte a sur del mapa así que hemos ahorrado combustible no está mal no está mal aquí es donde tenemos que luego venir otra vez así que después de ese lado bien a ver si podemos volver por alguna vía libre no me he fijado si teníamos vía libre para ir marcha atrás y luego voy a ir directo para ir a mirar por el barco esperando ahí que les llevemos vagones libres si tenemos vía libre bien bien perfecto guapo se nos ha alineado todos los astros así que bien guay del paraguay chicos vendremos por la vía principal por la vía está aquí marcha atrás y luego marcha adelante venga perfecto vamos a meter el convoy por completo menos mal que hemos tenido suerte y he colocado este el claro si este tenía que ser el primero a ver como luego salimos de ahí jodido chicos lo íbamos a tener pero bueno tenemos vagonetos scrap metal también por aquí muy poco pero bueno una para excavadora con carbón eso parece carbón no si balastro no no es vamos a meter bien el tren para que esté bien bien metidito así que vamos a ir frenando el convoy así así muy bien perfecto very well manuel venga nos bajamos y traudos y veloces ostras pues le hemos metido casi casi eh hay clavaditos chicos madre de el amor hermoso a ver vale este es el último vagón así que chusqui chusqui fuera cable ahí estamos zupi venga volvemos a la locomotora soltamos todos los frenos y aceleramos un poquito tenemos que meternos ahí al fondo lo que pasa esto vale esto sigue para adelante aquí hay una vía muerta ¿dónde llevará esto? chicos esto hay que investigarlo ya lo haremos en el siguiente vídeo ¿qué llevará ahí? la verdad es que no tengo ni idea vale tiene que pasar todo el convoy esto así que vamos a ir tirando de freno con suavidad ahí está vale el tren está frenando yo creo que habrá pasado espero y deseo ay ay por el canto onduro chicos cago en la mar quería pasar por esta que es más recta pero bueno en fin ¿qué le vamos a hacer? pues tenemos que ir por aquí uh ¿qué me pasó? vale todo eso está liberado por el canto onduro casi acierto es que si lo cambio esta rueda va a ir para allá y las otras van a ir para allá y este vagón pues va va a sufrir un poquito y no es plan de que sufra tenía que haber soltado un poco la fuerza de los frenos en su caso sí que hubiese llegado venga pues nos vamos para atrás ahí patinaje artístico venga yo creo que esta velocidad es buena vamos a ir con mucho ojete vale se está metiendo por donde tiene que ir ahí está si miramos por aquí por lo mismo me encanta la vista del zoom queda guapísimo y nada pues solo es estirar hacia atrás del todo bueno del todo no obviamente porque si no nos vamos para cuenca pero hasta el hasta el desvío cambio de agujas y luego ya estira para adelante colocaremos bien las agujas de su posición y santas pascuas chicos en la D5S que la D como veis es ahí abajo así que no tenemos ningún problema por ello perfecto sería guapo que pudieseis poner aquí clavado el el mapa molaría porque hay chinchetas bueno aquí lo puedes dejar pero está tirando marcha atrás muy bien sin ningún problema nuestro tren como veis a ver la declaración de la ciudad pues son cuatro edificios contados pero bueno da el pego más o menos estaría bien que luego pusiesen más edificios total no tiene que tener nada por dentro se tiene que ver por fuera con lo cual eso al final con algún de estos gráficos pues no debería de tener mayor problema digo yo lo malo es que esto no podemos tirar marcha atrás dándole la vuelta para entrar de culo pero bueno luego tendremos que sacar las locomotoras marcha adelante y buscar una vía libre si es que la hay si no vamos a flipar un poco de colores vamos a tirar de freno magdaleno así muy bien lo vamos a comer luego a esa señal D50 pero es lo que hay ahí tenemos la señal bueno mejor dicho el cambio de agujas así que nos metemos por aquí y hemos dicho vamos a ver dónde está la D5 D5 era ¿no? ahora vamos a ver un segundito D5S D6 D7 vale entonces vamos a ver si está la otra vía libre está la otra vía libre perfecto perfecto chicos esto lo metemos por aquí y esto por aquí y así nos lleva directo vale pues para allá que vamos esto va bien esto ya lo hemos cambiado está guapo porque cuando te acercas se vuelven a caer todos los cables mola que te cagas vale soltamos los frenillos aceleramos nos apartamos porque si no nos vamos a comer esa señal y hace pupa esa no la han quitado y lleva ya tiempo hasta luego el señor venga pues chicos estamos ya terminando y yo bueno pues poco nos queda ya últimas maniobras ya os dejo de dar la chapa bueno pues el juego está bastante bastante bien gráficamente no podemos decir que sea ninguna maravilla obviamente trancey world 2 tiene unos gráficos muchísimos mejores pero la diversión que tiene esto al final es totalmente diferente al otro juego aquí lo bueno que tiene es que tú cambiar las agujas manualmente y lo bueno también es que enganchas y desenganchas manualmente los vagones pues con todo con el bulón con los cables de freno en este caso ahora también con los cables de múltiple control múltiple y demás con lo cual oye quieras o no pues mola mogollón vamos a ponernos en esta vista para ver cuando pasa el último vagón la señal ya sabéis que aunque toque el vagón la señal lo da por bueno ahí está entrando entre el penúltimo perdón el antepenúltimo ahora el penúltimo y ahora el último así que tiramos de freno magdaleno ahí está muy bien tren frenado echamos un poquito más de freno freno independiente apagamos la locomotora obviamente me cago en la mano que me he caído tenemos que hacer lo propio en esta pero como veis los frenos están igual de echados ahí está venga pues vamos a la guarida donde está el jefe de circulación y a ver qué nos dice podríamos haber llegado en 48 minutos pues igual sí pero ahora con haber parado dos trenes pues claro tendremos que hemos tardado más en los dos obviamente pero bueno vamos a ver por aquí 50 minutos fijaros por el canto de honduro chicos lo hubiésemos conseguido por el canto de honduro 50 minutos y 50 minutos pero bueno lo hubiésemos conseguido así que sin más ostras todos los trabajos que hay aquí chicos venga pues vamos a ir dejando este capitulillo por aquí vamos a ver lo que tendríamos que pagar vale esta sí es la que usé para mover unos vagones fijaros 20.000 20.000 chicos y había salido con 5.000 tengo 23.000 pierdo dinero con esto pero menos mal que se puede si tiene para diésel menos mal que se puede reparar aquí porque si yo me da un chungo muy chungo y nada pues lo dicho vamos a ir dejando este capítulo por aquí como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo chau Gracias por ver el video.